¿Qué es lo que se puede mostrar? Lo que se puede mostrar es, de alguna manera, algunos datos que no se salió, algunas cosas en las que coincidimos y otras en las que no coincidimos tanto. Pero tratar de tener una mirada diferente. Mirar esas mismas cosas desde el lado de la opinión pública recogiéndolo cualitativamente. ¿Qué cosas nosotros vemos que salen en otras herramientas que no son cuantitativas y que nos ayudan a entender o, como decimos futurísticamente, dar un poco de color a esos números? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la situación actual de la presidencia? Uno, lo primero que, para entender esto, tiene que mirar es cómo llega o por qué llega o con qué fuerza llega Mujica a la presidencia. Cuando nosotros trabajábamos a nivel cualitativo en la imagen de Mujica, lo primero que salía o lo que era más fuerte o más unánime eran sus características más personales que sus cualidades de gestión. Era un hombre honesto, una buena persona, transparente, dice lo que piensa. Y eso, claramente, lo diferenciaba del resto de los políticos y lo ponía en una situación diferente. Hasta la gente lleva así, no parece político. Entonces, esas cosas que tenían su peso y de las cuales él también hacía uso, de alguna manera fueron las que lo llevaron o las que incidieron en ese voto de mucha gente que no era femenilista, que podía tener diferencias muy fuertes con el pasado de Mujica, pero que ahora veía una persona diferente al político tradicional. Y eso pasaba no solo en los votantes de los partidos tradicionales o que pudieron llegar a votarlo esta vez, sino también entre muchos frentistas que destacaban esas cualidades. Si hoy nosotros le preguntamos a la opinión pública por esas cualidades, siguen apareciendo las mismas. Uno podría decir, bueno, en realidad cuando él gana la presidencia su gestión había sido un ministerio, como senador. Hoy por hoy, que lleva un año y tanto de presidente, la gestión o sus cualidades como un hombre de mando que lleva adelante una gestión no aparecen hasta por allá abajo. Siguen apareciendo como sus atributos valorados las cualidades personales. Se sigue diciendo como algo positivo y suficiente, es honesto, dice lo que piensa, es buena persona, es coherente. Si nosotros miráramos para atrás y quisiéramos ver esto de Tabaré Vázquez, no era tan así. Tabaré Vázquez ya venía con un bagaje de una experiencia en la gestión, y había sido independiente con las discusiones, pero había estado. Y al tiempo de gobierno ya se hablaba de sus cualidades como presidente, como gobernante. Claramente, Mujica, en eso, si uno tuviera que decir, para la gente es una buena persona. No quiere decir que estén diciendo que sea un mal presidente, quiere decir que sus atributos personales están por encima de eso. Pero eso para un presidente puede ser un problema. Para el esposo de la hija está bárbaro, pero cuando tenemos que evaluar, y eso nosotros denotamos cuando vamos a evaluar lo que hizo. Es un buen muchacho y me encantaría que se casara con mi hija, pero para el presidente. Y bueno, al principio estaba la expectativa de esas cualidades personales puestas en la gestión. Ahora, después de un año y pico, esas cosas empiezan a pesar. No quiere decir que esté todo ahí, pero sí cuando trabajamos a nivel cualitativo nos encontramos con que esas cosas buenas, cuando hablan bien a nivel personal, lo relacionamos a la gestión y falta ese sustento. Y es una de las cosas que nosotros, una de las cosas que nosotros vemos que pesa cuando la opinión pública se va a evaluar la gestión. Y esos juicios en contra, o los juicios que bajan, que caen, no vienen solo de los votantes de la oposición. También en su propio partido, los votantes que lo votaron, los frentistas que lo votaron, no los nuevos votantes, tienen diferencias fuertes con Mujica y siguen alabando sus atributos personales y no sus atributos como gestor. Entonces tratamos de ver, desde el punto de vista de la orientación, cómo se puede explicar o qué cosas pueden estar decidiendo en esa caída. Hay muchas explicaciones posibles desde la opinión pública, desde la gente de aquí. Lo primero que la gente dice, bueno, ya les gasten a mirar, siempre se dice, mi presidente, al principio le va a barba, que está por allá arriba, y claro, cuando no empieza a actuar, no son tan color de roja, y eso incluye. Otros dicen, bueno, la coyuntura incide, miren lo que pasó con Bayer, claro, al final la gente dice, no termino evaluando si Bayer o un gestor o no, porque le pasaron el siguiente clavecito. Entonces, eso también puede estar incidiendo. Después vamos a ver cómo puede pensar esto, directamente, Mujica. Otra de las cosas que dicen es, claro, pero hay que ver cuáles son las políticas o las acciones que están teniendo a las áreas sensibles. Eso claramente va a definir mi evaluación de esa gestión. También tiene que ver con las expectativas no cumplidas. ¿Qué se esperaba de él y por qué estaba allá arriba? ¿Y qué pasó en este tiempo? Y luego, otro de los factores, que a nivel de la opinión pública le dicen, como te digo una cosa, te digo la otra, que aparecen todas las personas que cuando evalúan la Mujica, cómo pesa eso, o ese, desde el lado, desde el punto de vista de gestionar ese zigzag al que él se ve, vamos a ver, casi obligado. Entonces, vamos a ver estos factores, si desde el punto de vista de la gente pueden estar incidiendo el desabajo. El desgaste natural. Compáremoslo con sus antecesores. ¿Se desgastaron igual que él? Si uno mira gestiones anteriores, no mes a mes, acá lo hicimos como en periodos más largos de lo que mostraba el mes, sino cada tantos meses, uno ve que, salvo ese aminete que se mantuvo bajo, pero estaba bajo, los demás todos tienen una caída. Hay una cuestión natural y que es lógico, no se hablaba de la luna de bien. O sea, en los primeros días pasamos bárbaros juntos. Después de seis meses, ya, la toalla mosca de arriba de la mesa molesta, ¿no? Y eso pasa en todos los niveles. La coyuntura. ¿La coyuntura está ayudando, está afectando a Mujica? Acá les pongo una de las preguntas que nosotros hacemos para que ustedes puedan hacerse una idea. Le preguntamos a la gente si Uruguay hoy se estaba acercando a la manera que viven los países ricos. Como un indicador de ese momento económico y social que estamos viviendo. El 42% dice que Uruguay se está acercando. Y un 22% que Uruguay se aleja. Esto, para enfatear, la coyuntura parecería ser buena. Estamos, como decía Story, llegando al primer mundo. Nos estamos acercando a aquello que, y más allá de que los números lo digan o no, la percepción de la gente es que hay algo en la situación económica, social, que está cambiando. La coyuntura, más bien, le sería favorable en este aspecto. El cuestionamiento, otra de las posibles cosas, es el cuestionamiento a la crisis política sensible. ¿Qué está haciendo las cosas que a la gente le duele? La primera cosa que a la gente le duele, coincido con Nacho, más allá del tema de la seguridad, es el colcillo. La preocupación con la seguridad hoy es fuerte, pero de alguna manera, como diríamos luego, porque tenemos la panza llena o un poco llena. Entonces, el área más sensible, que es la situación económica, tiene una aprobación favorable. Otras de las áreas sensibles son la seguridad, que hay un problema también, y aparece, como decía Nacho, un tema que tiene su peso y tiene su lógica en la izquierda, el cuestionamiento a la educación. Entonces, vamos a ver un poquito adentro de estas cosas. En primer lugar, ¿cómo evalúa hoy la gente esta gestión respecto a la de su antecesor, de Bajes? Claramente, la evaluación de la situación económica o de la política económica llevada adelante con el gobierno es mejor ahora que antes. Obviamente, un enano en los hombres del gigante ve más que el gigante. Viene de una tendencia que ha seguido. No es algo que se le puede atribuir sola a Búbica, pero lo ha hecho bien. En materia de seguridad, lo ha hecho mal, igual de mal que el anterior. La evaluación de la gestión se parece bastante a lo que le pasaba a Tabaré. Claro, dice la gente, está bien, es igual de mala, pero ya llevan seis años, siete años. Claro, al principio estaba la excusa de que era el primer gobierno de izquierda, pero ahora algo atendieron. Está bien, igual de mal, pero con un poquito más de enojo por el tiempo transcurrido. Y en materia de educación, claramente, los juicios son bastante peores que lo que le pasaba a Bajes. Vamos a ver por qué. Desde el punto de vista económico, lo que más nos duele y en realidad lo primero que nos pesa a la hora de evaluar, y esto claramente el ejemplo era el 2002, cuando la gente estaba mal económicamente, todo lo demás queda supeditado a eso. La aprobación de la gestión económica es buena, y esto se ve en la confianza del consumidor. Como decía antes en esa serie que él tenía mes a mes y la miramos también a más largo plazo, vemos un cambio significativo. Y a nivel político es impresionante. El nivel de gastos, de consumo, del uso de la tarjeta de crédito, lo que se ve con los descuentos del shopping, la gente que está comprando placmas, que está sacando abondos para los partidos de Uruguay, que son pesadísimos, esas cosas indican, además de que confía en la selección de centuros, que hay mayor disponibilidad, o por lo menos, intención de gastos. Porque a veces lo que la gente dice, sí, no, ya usan la tarjeta, no lo tengo, pero la usan. Y buscan los planes de pago, y la gente se conoce las promociones, y eso que antes la gente decía, no, yo no gasto, no gasto nada, hoy la gente lo dice con sotura, me gusta ir a comprar, y gasto, y sigo otra promoción, y los martes compro el hogar, y los viernes hasta el otro. Eso habla de una cabeza que cambió. Y cambió más lento que lo que cambió la situación real. Porque si uno, en mi nombre, la evolución desde el 2002, nos costó más de lo esperado darnos cuenta que nos iba bien. Los números estaban bien y todavía la gente decía, no, porque yo me acuerdo del 2002, y trato de no gastar. Y los números decían otra cosa, pero cuando se dieron cuenta se soltaron. Y ahí, ya está, está todo bien. Una otra cosa interesante es, que está tan bien económicamente, o a lo mejor tanto esta gestión económica, que hasta aquellos que antes eran malos y que nos venían a robar, bueno, si le digo se lo que es invertir, no está tan mal. Ahora que estamos en la etapa de crecimiento y el propio presidente dice que es importante, y esto para nosotros es un cambio impresionante. Hoy los uruguayos decimos que estamos dispuestos a que vengan las empresas extranjeras, que hay que estimular que vengan las empresas extranjeras. Esto es, a ustedes no les llama la atención, pero a mí que llevo años mirándolo, es un cambio importante. Las empresas extranjeras hacían el mal, no tenían que sacar el dinero, no tenían que confiar. Y hoy no es que no piensen eso, es que sí, está bien, pero si es para estar mejor, así es el mundo. Y esa aceptación también habla de una confianza en la política económica en que el gobierno va a controlar. Y de una búsqueda de ese momento económico y que se siga largando, ¿no? El porcentaje de la gente que cree que la situación económica es buena, es altísimo. Nosotros, como decía Nacho, si miráramos desde los dos es el punto más alto. Y el otro día, hasta hace poco, trabajando en grupos, nosotros decíamos, bueno, pero en la crisis internacional, ah, no, sí, gravísimo. Y a ustedes les va a aceptar, no, bueno, en realidad a mí no. No es que la gente sea tonta y no escuche que Europa se cae a pedazos, que Estados Unidos tiene problemas. Pero en su vida cotidiana uno siente ningún impacto y no ha cambiado ningún hábito del consumidor hasta ahora. La crisis está, lo escuchamos, pero no ha cambiado todavía, no tiene ningún impacto en las conductas individuales. Entonces, por eso vemos esa confianza y esos niveles. Pero, cuando seguimos viendo las áreas de economía, educación, empiezan a haber problemas. Este es uno de los puntos más interesantes porque es como como si se hubieran despertado. Durante años, lo que nosotros decíamos sobre nuestras educaciones, tenemos el mejor sistema educativo de América Latina, somos un diferencial, nosotros estamos mucho mejor educados y con arriba de otros países. Y eso, lo que no nos dejó ver que se nos estaban cayendo, se nos estaban aflorando los cimientos. Y de repente se dieron con. Nosotros preguntábamos esto durante el gobierno de Tabaré Vázquez y la situación era mucho mejor de abordar. Claro, el impacto del Plan Celibar, por ejemplo, en la economía, fue un impacto muy fuerte. Y sigue siendo lo que hay. Y sus ecos también se le atribuyen a un fiscal. Pero lo otro, lo otro que está pasando, que la gente percibe que está pasando, es tan grueso que ahí empiezan los cuestionamientos y los reclamos. ¿Por qué también esto pesa? Porque así como la economía la educación nos pega a todos. Todos tenemos un hijo, un hermano, un primo, alguien cercano que está dentro del sistema educativo. Y las cosas se ven. Cuando el liceo se cae a pedazos y se dan el noticiero, antes hubo 300 alumnos más 300 familias, más un montón de gente que lo vio. Y esto ya, cuando se despertaron, se conducía con un reclamo fuerte. Y además, había sido una promesa, un tema histórico de la izquierda. El llegar al gobierno era también un modo de acceder o de mejorar la educación, cambiar la educación de los uruguayos y con eso para ampliar la situación de pobreza. Entonces, cuando el gobierno llega, bueno, el impacto del Plan Seibali es un cambio radical. Pero ahora, ya pasaron cinco años de trabajo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué se está haciendo? Se nos cae a pedazos, dice la gente del sistema educativo de las escuelas, de los uruguayos y no vemos nada. Y la oposición en estos días está haciendo especial uso de eso. ¿Por qué? Porque sabe que esto es un reclamo muy fuerte en la opinión pública. Y esto incide en algunos juicios sobre el presidente. El tema de la inseguridad que es el otro tercer tema así sensible, claramente, como mostraba Nacho, si hoy hablamos de los principales problemas del país, la inseguridad aparece. Como dice él, también porque hay otras cosas que están más resueltas, no quiere decir que esto sea dramático para la gente, aunque todos conocemos situaciones cercanas, ¿sí? Y por eso tiene ese impacto, pero hoy es un reclamo fuerte de un cambio que sea lo que se nos hace. La gente no es que piense que no están haciendo nada, pero lo que están haciendo se viene lo suficiente. Y otra de las cuestiones que hoy día que hoy día están incidiendo en esta caída de la imagen de la gestión pública tiene que ver con las promesas sin cumplir. Este gobierno despertó especial expectativa de una reforma del Estado, algo que se viene hablando hace mucho tiempo y que especialmente se tomó como tema. y que además se tomó como tema y la gente lo tiene como tema. ¿Sí? Le preguntábamos si creían que se necesitaba una reforma grande, parcial, ¿sí? y la mayoría creía además que tiene que ser grande, aún dentro de la gestión de ángel, y si no, hay una parcial. Y esto es una cosa que se va a tener que ver o se va a esperar resultados. Y los resultados visibles porque si uno mira desde adentro hay un montón de cambios, pero desde la opinión pública, no. y además de esa situación de expectativas o de promesas todavía no cumplidas, le pesa en la gestión otro tema que tiene que ver con los reclamos históricos que el presidente del Uruguay, del proveniente del Frente Amplio tiene que atender. Decidas que de hecho las políticas o la gestión que ha tenido el gobierno tanto que Tabarabásquez como identifica hasta ahora ha sido de un estilo o de un tipo de política socialdemócrata. Una palabra que no le gusta a nadie del gobierno y que no le gusta usar. Pero si uno mira las acciones, ¿sí? Tienen mucho de eso. Pero claro, eso va en contra de, decimos, el alma histórica del Frente Amplio, de aquello que lo dijo que lo hizo nacer y que lo llevó hasta ahora. Pero sin embargo, lo que le ha dado el éxito de un segundo gobierno tiene que ver con esas políticas bien hechas. Claro, no se puede decir. Es hacer, pero no decir. Y eso es un problema. Es un problema para la interna del votante del Frente Amplio, pero también para los otros que lo ven, se dan cuenta y, a ver, es muy transparente, este presidente es muy honesto, dice lo que piensa y a veces se le escapan estas cosas. ¿Sí? Pero bueno, reconozcamos, dicen, ¿no? Si bien Lujica nunca habla de esa socialdemocracia que en el fondo cuando él habla de lo que se necesita para el país habla de algunos elementos que tienen que ver con eso, ¿sí? Dice que para que el país mejore y la pobreza desaparezca hay que buscar, se necesitan recursos, recursos económicos que si los traen las empresas de la ciudad no es que estamos dispuestos a aceptarlo. Siempre que lo hagan dentro del marco normativo propuesto, si eso nos sirve que vengan y eso algunos frentestistas la vieja guardia la rechina y le ha generado los problemas que le ha generado, dan un paso para adelante, saltan y bueno, entonces lo ponemos en consulta pública, ¿sí? Pero esas cosas, ¿sí? que uno las puede tomar con gracia son un dilema para el presidente y son un problema para el presidente y también tienen que estar incidiendo en esa evaluación. Entonces, el dilema en esa situación para un fiscal es sostener equilibrios, ¿sí? Y eso es lo que lo lleva muchas veces a, como te digo una cosa, le digo la otra, ¿sí? Equilibrios internos porque tienen grupos muy diversos, con intereses diversos, con temas de agenda diversos que están permanentemente saltando. O sea, la oposición más fuerte que ha tenido el gobierno hasta ahora ha sido el propio Fremontián. ¿sí? Han hecho mucho mejor oposición que la oposición tanto que la ha dejado calladita, no necesita saltar para que sea un lío cada vez que pasa algo. Pero también tiene que mantener el equilibrio entre esos reclamos históricos del Frente Amplio que lo llevaron el gobierno y que llevó a la gente a votarlo y políticas que dan buenos resultados que muchas veces van en contra. Y tiene que mantener el equilibrio entre la unidad del Frente Amplio porque es fundamental para el gobierno esa unidad para gobernar y para seguir ganando y la coherencia. ¿sí? Pero no solo la coherencia con el Frente Amplio sino la coherencia también al interno de grupos. Los grupos llegaron donde llegaron y tienen los candidatos que tienen en el Senado en el Parlamento y hasta en los ministerios porque defendieron ideas y promovieron ideas que muchas veces por coherencia se enfrentan al dilema de votar o no votar. y en eso el presidente que tiene que gestionar eso tiene que mantener el equilibrio. Puede apretar pero no puede apretar de todo. ¿sí? Pero y entonces la unidad y ese es el dilema en los temas costamos todo lo mismo dejarnos en libertad y esto le ha costado un montón al presidente y al gobierno y le va a ser descortado. Otro de los equilibrios es esa unidad coherencia versus el atractivo electoral. O sea, no solo hay que tener a todos los grupos conformes, con el libro votando juntos sino que también hay que seguirse mostrando para afuera atractivo electoralmente porque han tratado además que se comunica hablan de que sus programas son programas a largo plazo y que para que efectivamente den esos resultados necesitan seguir gobernando. Pero entonces tiene que mantener ese equilibrio y seguir siendo atractivo a un centro que hoy lo vota y mañana no lo vota y a esos grupos internos que están cargarentemente moviéndose. Y luego el dilema de que en esa situación termina tomando decisiones caso a caso y ese caso a caso alguien que viniera afuera diría que va a uno una vez y a la vez le da a otro. Si uno se fija en los grandes temas ha conseguido un grupo y luego otro. Concedió un grupo y luego otro. Entonces uno dice bueno pero eso es un presidente impredecible no justamente eso lo hace impredecible uno puede adivinar lo que va a pasar cuando concede un grupo para tener que conceder al otro y eso es parte de puede sonar terrible pero es un dilema que existe en el que el presidente se juega no solo su evaluación porque como él dice cuando le está de vuelta sino el posible futuro triunfo del planteamiento en otro para las elecciones de 2014 bueno hasta ahí aplausos gracias